Hola amigos, les habla Jerry Rivas de Gran Combo de Puerto Rico y aquí estoy con mi nieto Gerardo Gabriel que queremos aprovechar y felicitar a todos los peruanos que están de celebración por su independencia así que aprovechamos y vamos a dedicarle a esta canción ¿Qué tú crees Gerardo Gabriel? Dale El Perú, su independencia celebrando y a su gente linda las estamos felicitando Dios bendiga a la tierra peruana reciban un abrazo de esta tierra borincana ay Dios bendiga a la tierra peruana reciban un abrazo de esta tierra borincana El Perú, el Perú, el Perú vaya El Perú, chimpú, callao